Buenas tardes Puebla, me encuentro en el antiguo barrio de La Luz, aquí en la ciudad de Puebla. Esta es la 2 Oriente, antes calle Tepaclapa, Chequete. Aquí donde es tradicional reconocer el talento de algunos alfareños que aún continúan viviendo en esta zona, que se dedican al barro, haciendo cazuelas, ollas. Y en esta temporada de diciembre, bueno, vamos a visitarnos, porque también algunos todavía se dedican a hacer piñatas. Y desde aquí, en Puebla, en el barrio de La Luz, les voy a contar las notas de la sociedad. Aquí en el barrio de La Luz, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de La Luz. Chequengan las. Híjoles, llegamos en mala hora. Está cerrada, pero les voy a contar de la iglesia de La Luz, que está aquí en la 2 Oriente, número 1402. Miren. Es una hermosa iglesia que, bueno, pues, muchos visitan en su fiesta patronal y que además fue su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII, y específicamente del año 1761, datan los detalles que hay en la iglesia. O sea, veremos si en el regreso, después de ir a grabar a los alfareros, podemos visitar la iglesia. Voy caminando sobre la 14 Oriente, en donde, bueno, pues, la gente que creció, que seguro recuerda el baño de La Luz. Aquí está el tradicional baño de La Luz. Donde dan, no, donde hay este, dan los baños de enfermas. Bueno, aquí se acostumbra eso, que alivias y te dan baños de enfermas. Me decían que también los licuados de Camay, así se llamaba, que tiene muchísimos años. Y, bueno, mientras caminamos hacia la zona donde están los hornos de alfarería de aquí de algunos artesanos del Barrio de La Luz, pues, les cuento rapidísimo que en Puebla, pues, este fin de semana para celebrar la Navidad hay muchísimas buenas opciones. Para empezar, está la vía navideña en Cholula, que, bueno, pueden disfrutar en el Zócalo de juegos mecánicos para los niños totalmente gratis y de la pista de hielo de 12 del día a 10 de la noche. Y también, bueno, pues, en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla pueden tomarse la foto con el árbol de Navidad grandísimo que hay y pueden disfrutar de varias de las actividades como la pista de hielo que hay en el Parque del Carmen a un costado de la iglesia. Y, pues, también aquí mismo en la Ciudad de Puebla pueden disfrutar de muchas actividades que están planeadas el fin de semana como disfrutar del Centro Histórico de 8 a 12 los domingos en bicicleta pasando por las principales calles o las más históricas de la ciudad. Y también, bueno, pues, si ustedes están planeando sus vacaciones aquí en Puebla pueden visitar muchos lugares. Por ejemplo, esta calle de este barrio de La Luz donde, miren, todo es barro y lo tradicional es que pues aquí vengas a comprar... Hola, buenas tardes. Tu olla chile atolera, dicen, ¿no? Para el chile atole. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria. Oye, ¿tú cuántos años llevas aquí en el barrio de La Luz vendiendo barro? Tres años. Cuéntanos, ¿por qué haces barro o por qué lo vendes? ¿Quién te enseñó? ¿Es de familia o nada más? Hace tres años se te ocurrió vender barro. Ah, no, sí, te vas a dar. ¿De quién es el taller? De mi patroja. Ok, vamos a ver qué tienes de barro. ¿Cuál es el pueblo? Platos. Vengan a Puebla. Ahora sí nos dirigimos al horno donde hacen el barro. Bueno, chequen nada más. Vamos a entrar y vamos a conocer. Antes de un cuento rapidísimo que Bronco anuncia que en los planos para el 2018 está a hacer algo, pues, con su vida, con la historia de esta agrupación, o sea, una serie. Claro que dentro de los que podría ser, por ejemplo, López Paz están sus hijos como primera opción y, bueno, todavía falta quien reencarne a Choche, bueno, a quien que ya no está, a Ramiro y a todos los integrantes de Bronco. Y ahora sí, vean. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es en el barrio de La Luz donde se dedican a trabajar el barro y me encuentro con... ¿Cómo se llama usted? Arturo López. Don Arturo. Don Arturo. Oigan, están justamente en este momento haciendo que... Hola, ¿cómo te llamas? Don Arturo López. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estoy elaborando lo que son los ahumadores o ahumerios para la temporada de devueltos. Estas piezas se hacen terminando la temporada y comenzamos a trabajar otra vez con ellas. O sea, todo el tiempo están trabajando el barro, señor. Todo el año, sí. Oiga, y ahorita, pues, lo que es temporada de piñatas, por ahí veo que algunos todavía hacen esas piñatas de barro. Sí, tú eres el consejo para la tradición de hacer piñatas de barro. La historia del barrio aquí de La Luz en Puebla, bueno, pues, es increíble porque aquí se asentaron los primeros artesanos dedicados a trabajar la loza roja. Sí. Y, bueno, pues, también como tradición, aquí en el barrio de La Luz le ponen una grieta o algo así se llama la seña que tiene el barro de aquí del barrio de La Luz. Sí, hay grieta y hay esmates en plomo que ya lo estamos utilizando para dejar de usar la grieta porque contiene plomo. Y, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de una pieza de barro? Estoy viendo por ahí unas que están como en crudo, ¿no? ¿Esas son en crudo? Sí. La elaboración viene que esto que está haciendo, por ejemplo, allá atrás mi hijo y ya queda así la pieza hasta que se seque y ya debe ponerse en el horno. ¿Cuántos alfareros están aquí en esta...? ¿Cuál es la dirección de aquí? Juan de Palafox y Mendoza, 1403. ¿Y cuántos alfareros están trabajando todo el día, todo el año? Bueno, somos una sociedad que le integramos 15 cabezas de familia, por lo regular somos pura familia. El inmueble lo tenemos se incomodó de parte del ayuntamiento, fue expropiado en el 2001 para los alcaldes del barrio de la luz. Estamos en espera del apoyo del gobierno porque esto fue expropiado para corredor artesanal. Pues hasta ahorita pues puras promesas y promesas y nada. Oiga, ¿y la gente que quiere comprar barro viene aquí y con ustedes mismos directo compran? Sí, o sea, por lo regular los niños que vienen de la escuela vienen y piden un kilo de barro se les da una bolita está como la plastilina manejable y demás. O sea, ¿ustedes les enseñan? No, no precisamente, o sea, en la escuela ahí mismo les enseñan los maestros pero aquí nos vienen a comprar el horno. Perfecto, oye, ¿nos puede llevar al horno donde están metiéndolas? Mientras nos llevan, ¿cómo me dijo que se llamaba? Arturo López Cano. Don Arturo López Cano a ver el barro yo les cuento rapidísimo de la arrolladora Banda Limón que bueno, pues con el tema entre beso y beso no solamente está sonando con primerísimos lugares de popularidad sino que ahora resulta que pues le hicieron por ahí una copia a un video de Aerosmith que es una agrupación de rock en Estados Unidos y dicen que su video es tan parecido que si se llegaran a enterar los de aquella agrupación pues igual podrían meterse en problemas. Vamos Arturo. A ver. La gente está trabajando y además de ollas, cazuelas, candeleros y esas que ahorita ya nos vienen a encargar para la mesa digamos. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, sí, yo sé que es mucho más cara una piñata de barro pero se dejaron de hacer hace mucho. Sí, yo prefería a la gente la pieza de cartón pero no tiene el mismo sonido al darle el palazo pues la de papel nada más se desgarra y se la jale oigan y buenas pero también ahorita en temporada de frío el jarrito no puede faltar obviamente es de barro y miren estas ollas son las típicas del mole porque un mole sin ser sazonado en olla de barro no sabe igual no sabe igual esto que está ahí sacando mucho humo que yo creo que no podemos pisar por allá ¿sí? Claro que sí ¿Qué es el horno? Oigan rápido les digo que Fidel Rueda cambia de disquera y que bueno pues está también contento porque cambiando de disquera luego luego le dieron la oportunidad de grabar su nuevo disco hola buenas tardes ay que calorcito se siente aquí vengan a Puebla ese es el horno vengan consuman lo local sigan haciéndole el gasto a los alfareros que sí nos vemos aquí en el barrio de la luz que los 365 días del año están vendiendo barro sí ellos están ¿cómo meten las piezas de barro? aquí estoy en el escenario una persona aquí y cada persona de aquel lado con las varillas y tenazas hay que sacar 300 piezas más o menos en 15 minutos al rojo oído como el fierro la vamos depositando ahí y ya se va enfriendo la pieza y ya queda un color así es el negro tradicional para temporada ¿quiénes son los que más consumen el barro del barrio de la luz? el barro el barro porque pues así digamos a veces vienen los gringos y se llevan las cosas ¿no? porque dicen ellos como que valoran más el arte sí pero acá por lo regular se va toda lo que es la cazuela se va digamos a San Pablo del Monte Atlixco Matamoros todo ese rumbo donde hacen el mole poblano ya el turismo pues se lleva que los carritos si no pueden cargar un tequilero y luego donde es donde lo pintan o donde lo esmaltan vamos al otro lado mientras les cuento rapidísimo que el mimoso pues había anunciado a principios de año que se retiraba que porque pues ya la religión lo llamaba y que solamente se iba a dedicar a cantar música cristiana pero no a través de su propio sello musical que se llama cielo music él está lanzando nuevos talentos y ya le dieron ganas de grabar un disco más así que de que se retira todavía no hay nada seguro oye y el próximo 7 de diciembre en Veracruz bueno el pasado 7 de diciembre estuvieron estrenando un sencillo que se llama enamorada chequenlo a través de sus redes sociales ellos también están celebrando este año 49 años de trayectoria y bueno pues por supuesto que va a ser pronto una recomendación en la zona caliente la tropical caliente que me toca a mí estar con ustedes todos los sábados de 10 a 12 del día y ahora estoy en el área de aquí se esmalta la loza nada más que ahorita se les termino la grieta ah ok y ahorita no pueden y cómo es la grieta que dicen que es típico del barrio de la luz ¿dónde están? sí pero va va combinado o sea lleva diferentes cosas lleva grieta caspa sombras elito tres componentes para que quede esto ya está esto está crudo ajá ¿cuántos años horno? y de mano y de mano y de mano de mano son las cazuelas eso se le llamamos manero o sea hacen con la mano la cazuela no hay molde hay un molde para comenzar porque esa ya está terminada ajá pero solamente ¿y por qué la rellenan de queso así ya hay remoja esas cazuelas se tornaron echamos ahí el barrio ah ok para que se remoja ok ¿cuánto cuesta más o menos una cazuela de ese tamaño que pues llena de mole? media campana le llamamos vale mil pesos ya terminado ok ¿y qué es lo que además de los jarritos otras cosas hacen? pues vajillas ahorita pues ahora sí que está de moda lo de las vajillas para de barro sí oiga de aquí hay unas ollas me encontré unas ollas que son como las de piñata son de piñata ¿verdad? estas son las ¿cuánto cuesta una olla de estas? vale 30 pesos uy qué padre bueno digo padre porque es barato ¿no? sí 30 pesos ya terminada o sea que ya vestida y todo la damos en 70 una piñata de barro cuesta 70 pesos wow pero ya terminada ya vestida vengan al barrio de la luz rápido le cuento lo voy a interrumpir tantito para contarles que Jorge Marina ya está mejor de salud ya retomó sus actividades es más por ahí hay una sorpresa grabó algo con Vicente Fernández y esperemos que sea lo que la verdad está esperando para que su carrera despunte como tanto lo soñó y otro dato interesante es que el pasado 15 de diciembre cumplió año de escuela y Zárraga y bueno pues toda la banda el recodo estuvo contento celebrando él con sus fans agradeciendo comentarios y bueno la verdad es que también ellos ya tomaron sus vacaciones y será hasta el próximo mes de enero del 2018 que retomen sus actividades ahora sí puedo decirles que conozco parte del Barrio de la Luz muchas gracias ¿qué tal nuestra visita por el horno de aquí del Barrio de la Luz con los alfareros y ahora camino hacia un lugar donde hacen las piñatas donde ya las encuentras decoradas por si se les ofrece ya saben esta navidad nosotros el equipo de la Tropical Caliente hemos tenido muchas promociones regalamos arbolitos regalamos mariachi y bueno pues hay muchas sorpresas el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana 24 de diciembre los invito a que escuchen Carrusel Tropical porque tendré regalos de navidad para todos mis llaveritos que estén al pendiente es típico aquí en el Barrio de la Luz caminar probar los deliciosos tacos de cecina que son típicos de aquí de la zona y obviamente toparte con negocios como estos en donde se dedican a hacer piñata hola buenas tardes ¿cómo se llama usted señora?